¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver si somos capaces, entre todos, a ver si sois capaces, por una hora y media que habéis visto esto, si sois capaces de resolver algún ejercicio. ¿Os atrevéis a resolver círculos solo con letras? Sí. ¿En abstracto, sin poner ejemplos? Sí. ¿Os atreveríais? Sí. Bien. ¿Lo intentas tú? Sabéis que tenéis que ayudarme, ¿te acordás? Venga, pues vamos a prestar atención. ¿Cómo representaríamos, por ejemplo, si digo, todas las As son Bs? ¿Cómo pondrías eso? ¿Vosotros atentos? A ver si lo hace bien, a ver si se olvida de algo, a ver si le sobra algo. ¿Qué os parece eso? Bien, bien, bien. ¿No le falta nada? Sí. Sí. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? No, 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 no. Una B. Ah, poner una B fuera. ¿Estáis de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Alguien sabría explicar por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, que se te vea. ¿Por qué? Porque la B. A ver. Ponle a la B ya. Escríbelo ya si crees que hay que ponerla. Porque la A se puede... Ay, no. Se puede juntar con la B, pero la B con la A no. Bueno, sí. Algunas veces. Algunas veces. ¿Lo ha explicado bien o lo podéis contar mejor? Dime. Claro, no. Hay A que no tienen por qué ser B. ¿Seguro que es eso? ¿Hay A que no tienen por qué ser B? No. ¿Qué es? Hay B que no tienen por qué ser A. Hay B que no tienen por qué ser A. ¿Cuáles? Señácalas. ¿Qué B no tienen por qué ser A? Esa. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bien. Hemos dicho que toda A es B. Ahora, supongamos que digo que toda A es C, pero que nada más que hay C dentro de A. A ver, ¿cómo pondrías eso? Toda A es C. Toda A es C. Ahora, hemos dicho que no vamos a poner la C fuera. Dime. A. No, en este caso A es lo mismo que C. Y C es lo mismo que A. ¿Veis la diferencia con el círculo de antes? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Oye, cuando os puse estos círculos ayer, ¿qué os pedía el cuerpo hacer con ellos? Si tienes estos dos círculos, ¿qué te pide el cuerpo? Juntarlos. Juntarlos. Pues, juntarlos. Júntalos. Dentro que ya podéis hablar todos, ¿eh? El B y C. B y C. ¿Qué le falta? Venga, decírselo. La B. La B. Pues le falta A. Ah, la B. Es que el que está afuera se pone nervioso. La B. La B, vamos. Sí, que vamos. Aquí. A ver. Ahí. A ver, a ver. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Aquí. La B y la C. A ver. Bueno, vamos a ver. ¿Quién cree que eso ya está bien? Yo. ¿Quién cree que eso está mal? ¿Estáis seguros de que eso está bien? No. ¿Estáis seguros? A ver, ¿qué falta o qué sobra? A ver, ¿falta algo o sobra algo? Dime. Que la cena va afuera. La cena va afuera. Bueno, ¿estáis seguros? Sí. Míralo a ver. La C no va afuera. Ahí te es fuera. Y entonces será el resultado porque la ponéis. A ver. Bórrala. A ver si os he engañado. Revisad. Ahora está bien o está mal. Claro. ¿Seguro? Sí. Estáis todos de acuerdo. Muy bien. ¿No? ¿Qué pasa? La C en el segundo círculo no está. La C en el segundo círculo no está. No, porque son marciales. ¿Qué pasa? Porque no. Porque hay conce y se pueden... Se pueden casar. Hay conce y se conocen. Sí. Pero, a ver, mirad. Cuando hacemos esto, miramos el primer círculo. Lo hicimos bien. Miramos el segundo círculo. Lo hicimos bien. Pues ya lo simplificamos. Y ya no tenemos que pensar nada más. Sumamos. Fuera, las letras de fuera. Y dentro, las letras de dentro. Y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Eso está bien hecho o está mal hecho? Está bien. Está bien. ¿Seguro? Sí. Todos veis que las letras son correctas. Sí. Muy bien. ¿Qué podemos leer en ese círculo? ¿Qué conclusiones se os ocurren? Y si estáis de acuerdo no se lo decís al compañero. A ver, ¿a ti qué se te ocurre? Que las letras se pueden juntar con algunas B y las C son iguales que las A. Bien. ¿Quién diría otra cosa? Dime, ¿cómo lo dirías tú? Que todas las letras están casadas con las B y las C. Está definitivamente casadas con las C. Bueno, vamos a ver. Yo os pregunto una cosa. ¿Las B y las C están necesariamente casadas o no? Sí. A ver, señaladmelo. ¿Dónde están necesariamente casadas? Ahí. Ahí. Eso es una B y una C que están casadas. ¿De acuerdo? ¿Todas las B son C? Algunas B son C. O ninguna B es C. Algunas. ¿Cómo? Algunas. Algunas B son C. Bueno, y ahora las C. ¿Todas las C son A? ¿Alguna C es A? ¿O ninguna C es A? Todas. ¿Todas? Todas. Todas. A lo mejor alguno piensa que alguna C. Pero, ¿hay alguna C que no esté casada con B? No. No. ¿Pero hay alguna B que no esté casada con C? Sí. Sí. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Seguro? Y yo tengo estos dos círculos. Me han quedado en la conclusión estos dos círculos. Por un lado, digo, todas las A están casadas con C. Y por otro lado, digo, por otro lado, digo, hay Bs que están casadas con C, pero tengo Bs solteritas aquí también fuera. Eh, perdón. Se me olvidaba la negación. Hay Bs que están casadas con no C. Y Bs fuera solteritas. ¿Veis el problema? Toda A con C. Y estas Bs con no C. ¿De acuerdo? Ahora os voy a hacer unas preguntas que son muy difíciles. A ver vosotros qué pensáis. Primera pregunta. ¿Se podría A casar con B o es imposible? ¿Quién cree que es imposible que A se case con B? Que levante la mano. ¿Quién ve posible que A se case con B? ¿Por qué? ¿Hay alguna pareja que sea B que esté libre para A? ¿Hay alguna pareja? No hay ninguna pareja A que esté casando. Vamos a ver. Esto es difícil. Pero yo os hago una pregunta. Mirad ese círculo. Tú imagínate qué eres la. Mira, ¿te podrías casar con B? ¿Seguro? ¿Tú qué piensas? No, porque toda la A está casada con B. Muy bien. Pero A, si se puede casar también, ¿se puede unir A con alguna B? Yo creo que sí. ¿Con cuál? La A sí se puede con la B. La A sí se puede con la B. Creo. ¿Por qué? ¿Tú ves alguna B libre que se pueda casar con A? ¿Cuál? A ver. ¿Esta B la podríamos meter aquí? Sí. ¿Y esta B la podríamos meter aquí? No. No. ¿Pero esta? Sí. O sea, que lo mismo que esta. Sí. ¿Esta? No. No. Y ahora vamos a ver los reyes. Vamos a ver los reyes. ¿Se pueden casar las Bs con A? No. ¿Se pueden casar las Bs con A? No. ¿No o sí? Algunas. ¿Cuál? Señálamelas. Esas se podrían casar con A. ¿Y estas? No. Y estas no. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. O sea, que alguna B se puede casar y alguna B no se puede casar. ¿Es imposible algo o no es imposible algo? Sí. Es imposible algo. ¿Y A se podría casar con B o no? ¿A con B? Con algunas. Con algunas. ¿Con cuáles? Señálamas. Con esas sí y con esas no. Entonces, a partir de aquí comprendéis las relaciones que son posibles y las relaciones que son imposibles. Sí. ¿Cuánto tiempo habéis trabajado esto antes? Sí. Nada. ¿Y lo habéis entendido así solo viendo estos vírculos? Sí. Muchas gracias.